¡Eh! ¿Qué pasa, socio? ¿Entrenándote para pelear otra vez, como Rocky? ¿Un combate de viejas glorias o qué? No estoy para una más. Solo estoy desahogándome. Bueno, ¿qué? ¿Puedes apuntar para qué querías verme? Necesito dinero. Necesito que me dejes mil euros. ¿Me los dejas? ¿Me vas a contar primero para que los quieres? A ver, ¿me los vas a dejar si o no tengo cierta urgencia? Perdona, amigo, que te insista, pero si no me dices para que los quieres, no te los voy a dejar. Ya está bien de tanta preguntita, ¿vale? Cuando me necesitaste, yo no te pregunté nada. Eso es verdad. Sí, te portaste como un amigo. Pero los amigos se preocupan, por eso quiero saber qué te pasa. ¿Tiene que ver con el chaval de la agresión? ¿De verdad quieres saberlo? Ese tío le está haciendo chantaje a Patty. ¿Qué tipo de chantaje? Bueno, ella estaba colada por él y se dejó grabar un vídeo. ¿Un vídeo? Sí, un vídeo desnuda, manteniendo relaciones con él. Además tiene un montón de material para machacarle la vida. Ya sabía yo que había algo que tú no me contabas. Además, Robert hace un rato me ha dicho que ha visto una foto de tu hija desnuda rulando por Internet. ¿Una foto? ¿La habrá visto todo el mundo, coño? ¿Cómo está Patty? ¿Y cómo quieres que esté? No vive, ni duerme, ni come. Todo el día obsesionada con que ese tío va a colgar el vídeo en Internet. Los jóvenes no son conscientes de lo peligrosas que son las redes sociales. Pero a quién se le ocurre de verdad dejarse grabar un vídeo. Bueno, vale ya. No me lo recuerdes. No, si es a tu hija y al resto de los chavales a quienes hay que recordárselo a diario. Bueno, vale. Mira, si te lo he dicho es porque necesitaba el dinero. Vale, ahora me pilla fatal, pero te aseguro que te devolveré hasta el último céntimo. Eh, no estarás pensando en pagar a ese gilipollas. Pues claro, si no, ¿qué puedo hacer? No hay quien te asegura que no te va a pedir más dinero. Joder, Elías. Estamos pillados. ¿Qué hacemos? Yo te voy a hacer lo que hacemos. Detenerle por extorsión, por amenazas y revelación de secretos. No, no, no. Si se entera que le andamos siguiendo va a ser todavía peor. Mira, yo a la inspectora Miralles no le puedo asegurar que voy a pillar a ese violador. Pero yo te juro que a ese gilipollas lo meto en la cárcel como que me llamó Elías Guevara. ¿Te ha quedado claro? Gracias, Elías. Pues ahora dame todo lo que tenga de ese mamón que vamos a ir a por él. ¡Sos nom! ¡Sos nom! Hola, Laura. Muchas gracias. Pasa. ¿Has podido averiguar algo? No mucho, la verdad. Tu madre borraba el historial de mensajes muy a menudo. Esto es raro, la gente no suele hacerlo con tanta frecuencia. A menos que quieras ocultar algo. En esto no te puedo decir nada. La última llamada me la hice a mí. Yo creo que por su tono de voz y por la hora en la que la efectuó, me llamó desde el lugar del accidente. Mira Alicia, a mí solo se me ocurrió una cosa y es el único dato que te puedo dar. ¿Qué es? Tu madre podía borrar los mensajes, pero no se preocupó de borrar los datos de registro de las wifi a las que se conectaba. Es algo que a la gente le pasa inadvertido. Mira, ahí lo tienes. Es lo único que te he podido conseguir. Siento no poderte ser de más ayuda. A ver, esta es la de casa. Esta me suena. Es de una vecina amiga nuestra. Hotel Los Carrascales. Esta no la había visto nunca. Está muy bien, Laura. Gracias. Oye, una pregunta. ¿Se puede saber a qué hora se conectó? No, eso sí que no. Lo siento. Bueno, algo es algo. Gracias. De nada. Cualquier cosa ya sabes dónde estoy. Claro. Chao. Adiós. No te los Carrascales. No te los Carrascales. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. La pareja perfecta. ¿Qué os pasa? ¿Ya habéis vuelto a discutir? Y ahora resulta que era toda una farsa. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? ¿Por qué habíais discutido? Papá, ¿qué ha pasado? Estás... joder, apestás alcohol. No sé. ¿Qué haces? ¿Aquí pasa algo? ¿Dónde está mamá? No lo sé. Encontré esto entre los papeles de mamá. Es una demanda de divorcio. ¿Me lo puedes explicar, por favor? Sí, esto es basura. ¡Esto es basura! ¿Y por qué quería divorciarse? Mira, eso no importaba. ¿Era porque tenías un amante? Yo quería a tu madre. Era ella la que dejó de quererme. Yo quería hija. franka y ac ws porque me había pediércara. Antes de buscar a ti Jonathan Martín, losiemontes se sont era. Calle el drama de mayoría que tenía done nada más. Yo había perdido carácto, pero no lo puedo. Y entonces, The Tr интерpdog es de su trangión. Unんと sigan un amante. Gracias por ver el video.